Nosotros tenemos en la perimetral competencia desde la puntilla hasta el puente Vicente Rocafuerte, incluido el puente Vicente Rocafuerte, y en ese tramo no caía ninguna de estas soluciones. Entonces se envió en el mes de diciembre una carta al municipio solicitando que nos autorice, porque la competencia de ellos o el tramo estaba bajo su jurisdicción, que nos autorice la construcción de los pasos elevados. Le pedimos puntualmente uno a la altura de la casuarina, por allí, que estaba ubicada. Pero el alcalde contestó que no, que agradecía, pero que no. Se volvió a insistir, haciéndole ver que el precio oscila por los 600.000 dólares, que sería un ahorro y que él pudiera disponer ese dinero, y esa segunda carta nunca la contestó. Después de insistir algún tiempo y no llegar a ningún arreglo, vino el tema de riesgo. El Secretario Nacional de Estudio de Riesgo, que emitió la emergencia, con lo cual permitía que nosotros podamos entrar a trabajar allí. Alentosadísamente alguien, seguramente del municipio, no sé si fue el alcalde o no recuerdo, pero opinó que la emergencia era para contratar a dedo. Tan no es así que se ha hecho el proceso y estamos todavía con el proceso precontractual, y finalmente se decidió y se eligió el sitio del accidente para construir el primer paso peatonal. Poniéndole un promedio de 600.000 dólares, 15 pasos son 9 millones de dólares que no están en el presupuesto del Ministerio para hacerlos todos. Vamos a empezar haciendo este y luego veremos si es que hay cómo seguir avanzando. Porque hemos tenido siempre la negativa del municipio. Cuando fuimos incluso a hablar al municipio, ellos nos dijeron que lo hagamos, pero que eso no va a solucionar nada. Entonces igual vamos a construirlo, se elevó ya el proceso al portal, tal como debe hacerse, con toda la transparencia. Se va el proceso, entiendo que ya hay una empresa que está adjudicada, y estamos en el tramo del proceso ya no precontractual, sino contractual. Ellos tienen que presentar documentación y todo lo requerido para poder firmar el contrato. Entonces si ellos llegasen a fallar por AOB, veríamos cuál es el segundo, o si es que no hay más, volver a subir el proceso. Si la empresa cumple todos los requisitos, será cuestión de máximo unas dos semanas en firmar el contrato, y el plazo según las bases es 90 días, o sea, tres meses, a partir de que reciban el anticipo. Tienen 90 días de plazo para construir. Entramos ahora por la declaratoria de emergencia, nada más. La competencia sigue siendo municipal. Entonces si ellos tienen sus estudios, que tal vez difieran de lo que la Comisión de Tránsito en su época dijo, y que van orientados a resolver el problema, en buena hora, porque la idea no es aquí realmente quién hace o quién no hace, sino que es salvar a la población de otro peligro como este accidente tan terrible que hubo.